El sueño va sobre el tiempo, el corazón es un peleo, el corazón es un peleo. Nadie juega ni seguida en el corazón del sueño, en el corazón es un peleo. El tiempo va sobre el sueño, un día para los cabellos, un día para los cabellos Ayer y mañana la torre, la oscura por el revuelo, la oscura por el revuelo El tiempo va sobre el viento, suelta la torre, el tiempo va sobre el revuelo La torre, la oscura por el revuelo